hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overworld feliz año nuevo gente así que comenzamos muy bien gente ya estamos aquí bueno feliz año antes que nada quería enseñaros que nos quedan bueno nos quedan ahí me quedan tres horas para empezar a hacer los tickets estos recordar que están los tickets hasta el 9 de enero gente aunque invernalia la feria todo es termina el 16 tendremos un poco más de tiempo para simplemente para canjear los lo que queráis vale ya sabéis que tengo a baptiz ya casi di y bueno dicho esto os habré dejado una encuesta en la pestaña de comunidad gente con dos dps es que son nuestros queridos hace es uno como lo tengo porque tengo dos repetidos ahora voy a cambiarlo voy a ponerle este pero ahora quiero este vale tengo a hace y tengo también a yuncrat yuncrat tengo con su skin esta del pase de batalla de hecho tengo más vale así que lo tengo mejor a no solamente tengo una pero no puede ser que ha pasado con esto si lo tenía no pasa nada no pasa nada ahí están y este quiero lo cambio por este mismo bueno hemos empezado la partida no me he dado cuenta vale hoy voy a hacer uno de los dos también tenemos a hace y a yuncrat a ver me lo podéis poner en los comentarios pero también me lo podéis poner si hacéis en la encuesta también me ayudaréis bastante vale gente vale esta está empezada bueno a ver uno menos nos venimos por aquí vale 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 activada vale vale me cago en todo ha sido bueno el rodcot bueno 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 vale seguimos gente bueno si me veis así un poquito todavía es que estoy con la garganta vale no la garganta no perdón con los mocos dichosos que no se van ni para tres es horrible es horrible es horrible los mocos vale 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 ok ya estamos aquí vale vale ¿no? vale 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 ¡ay! perdón he fallado vale 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 aquí un poco ¡eh! 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 ¡ay! casi ay de verdad es que no no la había visto a ver a ver hemos empezado en una partida ya empezada si en serio ya no lo han quitado no puede ser que no lo quiten tan fácilmente a ver voy a ello me arriesgo vale me voy con el zeniata no lo están reviviendo me cachis vale estoy aquí dentro vale por si acaso por donde sea yo estoy tirando un poquito más al tum tum como podéis comprobar vale bueno voy a colocarla aquí por si acaso mira por ahí hay alguno por si acaso vale le hemos dado le hemos activado no 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 uy 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 tío no puedo eh me creía que había más de mis enemigos ahí dentro no de mis aliados perdón bueno me gustaría eso que si hacéis el favor de ayudarme un poco también, aunque me lo podéis decir en los comentarios pero simplemente un poco más por orientarme que suerte que ha tenido que suerte que ha tenido ay, socorrito, socorrito que me muero ay, ay, ay ay, ay bueno, no, lo tenía que haber puesto un poquito más para arriba, no pasa nada ok, pajaritos por aquí pajaritos por allá me encanta mucho cuando dice eso es que gente, nos estaban esperando a nosotros, de verdad bueno, hemos hecho cinco pero porque hemos empezado la partida tarde ya sabéis que estaba a un punto que ya estaba nos estaban esperando a nosotros tío, gente menos mal que ahora ya no toso, ¿vale? era una cosa horrible yo grabando los vídeos aquí, porque no quiero dejaros tampoco sin vídeo venga, en los momentos que más me he puesto a hacerlo fijaros en los momentos que no ha sido de de tanto agobio de para mí vale ok voy a venir aquí a ver cómo está el panorama vale venimos por aquí what cómo se ha colado ese vale ahí está necesitaba ayudar a mi equipo vale por si acaso sé que hay uno por aquí vale vale ahí, ahí, ahí socorrido, socorrido socorrido, socorrido yo lo sabía lo sabía me ha tirado fara y jolín lo he notado, eh lo he notado, lo he notado me ha lanzado fuera a mí me encanta hay un crack ay, de verdad esto ya es de la boca ya más seca, eh que sí que sí que se nota, eh sí que se nota tío, 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 tío tío lo puedo, lo puedo, lo puedo ahhh es que no puedo, gente requiere más bombas la situación es que no lo sabéis, gente es que es una cosa ahí va afuera tío, déjame en paz está activada pero tío la fara viene detrás de mí que 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 voy a decir una cosa tío, déjame en paz porque viene detrás de mí me me ve y y se enfocas a mí ¿dónde está? ¿veis? ¿veis lo que os digo? ¿veis que me viene a tirar a mí? ya me la he hecho tres veces me cago en su madre ahora que no me oye jajaja ay, por Dios hombre tírate de ahí tío, una menos hala, venga que haya tenido que ir a por el rozco de verdad es un poco tío, en serio me ha tirado para atrás me cago en su madre la fara que asquerosa que es me está tocando los cataplines que no tengo ay, 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 ay es que viene derecha a mí después se va a los demás pero viene primeramente a mí que aguento tío, no puedo es que no no a ver la fara es un buen counter con ace ¿vale? creo que aún podemos ganar es que no puedo bueno vamos a hacer otra partida pero ahora si puede ser sin que esté sin que esté eso sin que esté empezada cuando pone prioridad gente es porque la partida estaba empezada ok gente comenzamos la segunda partida por cierto ¿queréis que os ponga las líneas del tiempo cuando haga pues precisamente esto cuando haga dos partidas en más de un vídeo porque si lo queréis para digamos tenerlo un poquito más más claro de ir directamente de una partida a la otra pues si no veis el vídeo completo de la primera vez o simplemente queréis queréis verlo así queréis ver la segunda en vez de la primera yo que sé hay gente para todo ¿qué frase ha sido? que fuerte no sabía yo de la interacción con este que bueno bueno a ver que no que no quería eso que solamente quería poner la trampa huepa vale ok vamos a lanzar lo que sea uy tenemos una fara vale la trampa la trampa está activada tío 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 vale ok vale ok es que voy a darle así porque si no tiramos para atrás necesito salir de aquí vale tío es que no quiero cambiar a fara o venga vamos a hacer a se va los dos como son los dos y quiero y quiero que me digáis cuál de los dos empezamos primero a ver esta es sin embargo una partida para que veamos la evolución me hubiera gustado hacerla más todo junto pero me da exactamente igual mostrarlo antes que mostrarlo después todo es jugar gente overwatch ay socorrito espérate que me vaya espérate a ver yo no le estoy dando ahora vale ahí está me quedo aquí en serio venga ahora tío me ha costado me ha costado darle a la fara uff que 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 no sé por un momento creía que me había aparecido por ahí vale vale espérate que me necesito el el espacio tío 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 y me ha dado la la kiriko ah bueno no pasa nada oye yo no sé como unas kirikos tienen tanta puntería y después voy yo y me cuesta muchísimo también creo que también lo lo tienen que utilizar mucho yo como al crear tanto contenido no digamos que no se ha ido se ha ido vale la fara está por ahí quiero ponerme así un poco a la altura tío mierda la asquerosa de kiriko no me ha dado tiempo a explotar la granada tío me ha dado cada vez que conoce también tienes que estar quieta y se nota eh venga dinamita va vale socorro necesito necesito un poquito para atrás vale tío que me viene la kiriko detrás porque antes me venía la fara y ahora me viene la kiriko tío de verdad de iros a tomar por saco dejarme en paz no me dejarán en paz gente no, no, no lo están haciendo bien esto ya es quejarme por quejarme están jugando muy bien gente venga me aguento ven aquí no me he querido ser demasiado yo tío solamente he hecho dos no puede ser eh gente no puede ser esto también también os digo una cosa con yunkrack y con kiriko hoy kiriko y hace sobre todo con hace llevo muchísimo más tiempo sin tocarla y se nota muchísimo es que se nota yo lo siento pero es que se nota cuando no tocas un personaje se nota bastante no, 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 no me muero me muero me muero me muero toma ya what estaba ahí el payaso donde estaba ahí soldado no lo sé bueno yo creo que a 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 de la pasamos hay un kran no tanto y es que no puede ser es que claro tienes que ser a cierta distancia también es que no puedo gente es que no puedo y la fara es muy buena tío no puede ser míralo 22 la fara ahí está es que claro es que la hace yo noto de la hace vale vale venga la kiriko está afuera vale vale claro es que las estos se dispersan también ahí ay 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 me he destampado gente vale una menos otra menos vale vale uff por favor espera espera ay ya llevo tiempo eh llevo tiempo epa si que doy pero me noto me noto muy desentrenada con ella me noto super desentrenada con ella ahí está ahí está vale le hemos le hemos le hemos venga ahí es que me cuesta bastante sí que me noto yo estoy super desentrenada con ella estoy super desentrenada no sé ni como he hecho las 6 y esa asistencia guau sí que me noto ostras ostras este se nota que son maids no 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 me voy me voy quita 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 tío 3 3 para mi he muerto demasiado gente tengo que darle caña tengo que darle caña vamos vamos a llegar bueno gente ha sido dos derrotas mira ay pobre tico el que el que me lo haya dado pobre tico ay por dios es que he hecho 7 y una asistencia y he hecho 9 9 muertes a ver hay que darle muchísima más caña a estos dos personajes si que doy pero me cuesta muchísimo ya es que una encima a ver tengo el handicap de nuevo teclado que no debería de tampoco influir tanto pero la noto un pelín más dura hasta que me acomode pero eso no es excusa llevo llevo muchísimo tiempo llevo por lo menos dos meses sin jugar hace ni yo creo que un poquito menos pero da igual porque ha salido en algún héroe misterioso hace no me ha salido tanto pero es que da igual se nota se nota se nota si cuando antes cogía a Kiriko o incluso a Hilari Hilari le di caña cuando salió tío era imparable con Hilari y ahora me elijo a esta y es una cosa de por favor por favor quiero que termine la partida la que más creo que es Moira la que más voy de todos los personajes pero eso ya es irrelevante es que se nota que es mi main lo siento es que se nota pero bueno me gustaría también digamos tener un por lo menos entrenar con ese personaje para digamos destacar entrenar un poco ¿por qué? porque gente quiero mirar esto mirar lo que ha pasado de apoyo he bajado pero de apoyo he bajado porque porque no lo hice bien fui muy tonta a la hora de hacerlo ¿vale? y me penalizó y me bajó en verde de plata 5 bajé a bronce 5 es que fui muy tonta es que fui es que no os podéis creer como fui pero bueno de hecho estoy intentando a ver si puedo ahora subir pero digamos que me quedé me quedé en plata pero de tanque no lo que quiero es salir mi reto es salir de aquí primero ¿vale? porque aquí sé que lo voy a hacer más fácil pero para eso tengo que elegir un personaje por ejemplo voy a estar un mes utilizando más que nada ase y yo creo que sí que voy a utilizar a todos los personajes incluso a todos pero me gustaría este mes de enero me gustaría darle un par de partidas más a estos dos pero quiero que me ayudéis vosotros a elegir esta de hecho está apareciendo ahora la encuesta para que vayáis a la pestaña comunidad si queréis que lo ponga bueno si queréis no lo voy a poner voy a poner un comentario fijado que de hecho me podéis ahí si no queréis otro comentario responder también a que a que personaje queréis a ase o a yunkrat o si me hacéis otro comentario a mi me da igual pero lo pondré para que vayáis a votar en la pestaña comunidad para ayudarme a elegir porque si quiero cositas nuevas quiero traer más vida al canal y secciones nuevas también y también que vosotros seáis partícipe también del canal así que gente dicho esto me despido todos vosotros porque una de las cosas que me he propuesto es no subirme por las ramas que me gusta no es que me guste pero me enrollo sin querer y a veces hago el vídeo más largo de lo que es diciendo tonterías pero bueno esa es una de las metas nos vemos después de reyes sabéis que empezamos los directos ahora sí que sí vale después de reyes reyes es el 6 dadme la semana siguiente para prepararlo todo vamos el 15 vale el 15 la semana del 15 empezamos los directos así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias.